Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Ya viernes, ¿verdad? Con un gran calor Ay, horrible, sí Está desesperante, eso va a llover Quizá aunque la luna está bien redonda Y nada, se ve que va a llover Yo por ahí leí un mensajito que decía Que vamos a tener un fin de semana Muy caluroso, es una ola de calor Ay, no Quizá por eso está la luna así como Rosadosa, ¿verdad? Viernes, sábado y domingo Justo el fin de semana Ay, no Bueno, ni modo Que no será esto lo del niño O la canícula o no sé qué, algo así es ¿Verdad? El niño es el que da el efecto de calor Invernadero también Sí, es que este año es el del niño Es año seco Supuestamente, no sé Sí Bueno, 11 personas Vaya, vamos mejorando Casi siempre son 8 Hoy son 11 Bueno, vamos a ver Que han investigado aparte de lo de ayer Que han ahí, hicieron prácticas ahí de los URLs A ver cómo podían investigar de dónde venían los clics Este, viendo qué más información podíamos obtener De esos links que son Que son prácticamente dicen un montón de cosas Dicen casi que es toda la letanía de la estrategia de mercadeo literalmente No Ni se han percatado quizás Quiero ver Voy a compartir la pantallita Vamos a ver Share screen Uy ¿Para qué no tengo que poner esto? Bueno, y terminamos el La semana 2 La sesión 2 En teoría Ya terminamos esta sección ¿Verdad? Y ya vamos al laboratorio Entonces, ahí vamos a dar contenidos adicionales Porque prácticamente hoy ya Ya terminamos ¿Verdad? La 2 O comenzamos la 3 Ahí vamos a ver qué hacemos Entonces Share, share, sound, share Ahí Estamos viendo pantallita, ¿vea? De la plataforma de estudio Sí Sí, lo vemos Chivo Entonces aquí va 2.0 Ay, pero estoy Aquí en teoría En el email marketing En el email marketing Ajá, vimos el video Ajá Entonces hoy va a seguir el examen Aquí hay Alguien puso este comentario Una pregunta ¿Cómo puedo crear publicidad Por email marketing Y tengo que pagar por el Son dos en una ¿Cómo puedo crear publicidad Por email marketing Y tengo que pagar Por el tipo de correo electrónico Que voy a utilizar? Sí O sea ¿Cómo puedo crear por email marketing? Tiene que buscar un correo electrónico Que tenga Que cumpla con diferentes variables Estas variables Se han ido configurando Según los usuarios Se han ido como Familiarizando con este formato Y la internet Y la internet También ha ido creando Sus propios filtros De anti-spam Que antes eso no existía ¿Verdad? Si ustedes se acuerdan Hoy hay un famoso Adblocker Que se le instala Google Chrome Y ese pues Nos quita Las ventanas emergentes Nos hace un montón De filtros También Google Nos pone un montón De filtros O sea Ya no podemos poner Títulos ¿Verdad? Si usted revisa Los títulos Que tienen que poner En los Correos ¿Verdad? Son bien Bien minuciosos Porque Los filtros De spam Detectan Palabritas Que lo detectan Como una publicidad Es más Antes Antes No existían Tres tabs De Gmail Solo existía Uno Y ahí había Chinchita Telepathy Hoy han distinguido Tres Inbox Promoción No me acuerdo Cuál es el otro Inbox Promoción Y Quiero ver El mío Social ¿Verdad? En el social Casi siempre El promoción Es el más lleno El más lleno Dependiendo De su De la configuración De sus Correos Así va a tener Una categoría Más llena Que la otra Hay diferentes Formatos De email Marketing ¿Verdad? Este Pero si Yo tengo Un link Que Este Depende ¿Verdad? También tiene que ser Si es un email Publicitario Este es Si es un email Publicitario Publicitario De un producto O si es un email Publicitario De una institución Es muy distinto Hay unos Que se llaman White paper No sé si ustedes Han escuchado Hablar del famoso White paper El white paper Son comunicados Institucionales Que atañen A toda la empresa Y que no llevan Y que no llevan El montón De diseño ¿Verdad? Si es uno Que son Comunicados Formales Por ejemplo Un comunicado Formal Ha de haber sido ¿Verdad? En aplaudo Estudios El fallecimiento De este Este señor Que se murió En el accidente No me acuerdo No me acuerdo Como se llama Pero Valdés O Vázquez Creo que era El apellido Entonces Este señor ¿Verdad? O sea Esto es Un correo Que no tiene Que llevar Demasiado Adorno Ni nada De verdad Así que no Que es un mensaje Que toda la institución Lo tiene que recibir Y es un comunicado Especial Hay que hacer Un white paper Por ejemplo Disposiciones Disposiciones De la compañía Por ejemplo Este Que se yo En mi caso Yo tuve Dos Dos Este O tres Más o menos Así que fueron Específicos En diez años Que duré En una empresa ¿Verdad? En TACA El primero Fue la muerte De Don Federico Bloch Que él era El presidente De TACA O sea Fue una muerte Trágica ¿Verdad? Y fue un gran relajo Ahí en prensa Un gran chambre ¿Verdad? Todo lo que salió Y hubo que poner Un montón de cosas Mandaron un correo A través de Outlook Generalmente Los servidores De correo Que ocupan Este tipo De comunicados Son correos Corporativos Usted no lo va a ver En un Yahoo Ni lo va a ver En Gmail Por eso es que Cuando usted Forma la empresa Se le recomienda Que tenga un correo Con un dominio No que diga Congelados Arroba Gmail Punto com Eso le quita Completamente Formalidad A su negocio Yahoo Antes ¿Verdad? O que le ponga Quiero ver ¿Qué otro ahora? Podría ser Outlook Pero eso es más Para personalizado Pero es mejor Ponerle El dominio ¿Verdad? La mayoría De dominios Como Squirrel GoDaddy ¿Verdad? Y todos estos Que proveen Hosting Le ofrecen Los correos ¿Verdad? 10,000 cuentas De correo No sé cuántas 10 o más Cuentas de correo Para su personal Con el dominio Que usted compra Vaya Pero si vamos A tener La otra noticia De don Federico Fue Cuando se estrelló El avión De TACA En Honduras En el Toncontín Que se murió Un señor Con el tiempo Se supo Que era por ese señor Que estallaron El avión ¿Verdad? Que hicieron algo Y ese avión Como el aeropuerto De Honduras Está casi que A la par De la carretera De la ciudad ¿Verdad? Como que aquí Estuviera a la par De los próceres Entonces no alcanzó Y se fue a estrellar A las casas Ese avión Y murió Un montón de gente Incluido el piloto Y el otro Y el copiloto De ahí El otro tercero Este Fue cuando Se Despidió A todo el personal De pilotas De 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 seguridad ¿Verdad? Del aeropuerto Comunicados así Son los que ameritan Este white paper O alguna estrategia Diferente de negocio Como cuando se iban A funcionar Con avianca Hubo un comunicado Especial de don Roberto Critt Anunciando Esta fusión ¿Verdad? Y todo eso Algunas de sus Empresas ¿Verdad? De repente Van a decir Este Que el Como cuando El aviante Es un selecto Un supermercado Que se llamaba Todos Y que se Otro que se Llamaba El Sol Y otro que se Llamaba La Tapachulteca Hiperpay Hiper Europa Se llamó también Todo eso Lo absorbió Walmart Todo eso Incluso la despensa De don Juan Fue absorbida Por Walmart Así que todos Esos comunicados Son white paper Y hay gente Especializada Solo en Eso En white papers White papers También se También se Llaman Todas aquellas Disposiciones Gubernamentales Y hay una Especialización En el gobierno De los Estados Unidos En el que usted Se especialista En este tipo De comunicados Acuérdese Puede trabajar También en Todos los Correos Que dirige La secretaría De prensa Del gobierno También Esos son White papers ¿Verdad? Todos los Comunicados De prensa Usted tiene que Los pasa Por un correo Electrónico O tal vez Un correo Que adentro Tiene un attachment Y ese attachment Viene en un pdf Con todas las firmas Y sellos Correspondientes Que tienen que ver Pero vamos a ver Que es un producto Normal ¿Verdad? Entonces Aquí ¿Verdad? Lo que vamos a ver Son estas siete Consideraciones ¿Verdad? ¿Cuáles son los beneficios Del email marketing? Se pueden medir Los resultados En tiempo real O sea Un envío De correos Por muy inmensa O sea Milenaria Que sea la Que hayan miles De usuarios ¿Verdad? O sea Se van La capacidad Del Servidor de correos Que está enviando Le va a decir Se van tantos Correos por minuto Y por minuto Se van miles O sea Eso es algo Bestial ¿Verdad? Entonces Usted puede tener Resultados En menos de un día ¿Cuántos dieron click? ¿Cuándo no dieron click? Y todo eso Según el video Que estábamos viendo ayer ¿Verdad? Se mandaban Cien mil O diez mil Creo De los cuales Mil Y así La décima parte Al final Cinco Eran la venta efectiva O diez personas Eso es decir Mucho Hay que mandar Un gran montón ¿Verdad? Y tener bien limpia Esa base de datos Entre más Se llama El nivel De pureza De la base Es mucho más Beneficiosa Mucho más Efectiva La campaña Porque estamos Llegando A usuarios Reales ¿Verdad? No a correo De empresa Donde saber Quién va a contestar Y posiblemente Le caiga A una persona Real Donde tengamos Varios leads Entonces Podemos medir Resultados En tiempo real Es fiable La métrica Que obtenemos Se mantiene Un contacto Directo Con los clientes Si a usted Lo manda Personalizado Fulanita Tal cosa Se supone Que yo Ese cliente Lo tengo Porque Fulanita Dio permiso Que yo le mandara Correos No es que De la nada Aparece Yo tengo Un caso Bien especial Fíjese En google Mi correo Verdad Es claudia.colindres Claudia Colindres Así Sin nada Hace más de 25 años Que yo tengo Ese correo Pero que casualidad Que en honduras Hay otra Fíjese Igualita Solo que ella Es claudia Punto Y entonces Tigo Me manda Todo lo que Le factura A ella Me lo manda A mí Todo Eso me lo manda A mí O sea Yo sé Todo lo que Ella hace Cuando agrega Un servicio Nuevo Manda cotizaciones Y ella Mucha información De ella Ya le escribí En una ocasión Y le dije Que por favor Solucionara Verdad Porque yo ya Tenía eso Y eso Si disminuyeron Los correos Pero después Han vuelto A venir Y cuando le pregunté A Tigo Me dijeron Nosotros Solo tenemos Acceso a la base De datos Del Salvador No podemos Hacer nada Con la base De datos De Honduras Y ahí estoy Que cada vez Que cada vez Que recibo Un correo De ella Con todo El dolor De mi alma Una información Que es para ella Muy importante Puede ser Pero yo la mando Para spam Inmediatamente Yo ya le avisé A ella Bueno Todos esos Todos esos Todos esos Errores Se pueden dar Que escribí mal Un correo O esa persona No le puso Bien el El correito ¿Verdad? Y por eso Da error Todo eso Puede 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 hacerlo ¿Verdad? Y todo eso Puede Desembocar en una No compra Ahora Es muy accesible El email marketing Solo se necesita Un dispositivo digital Para que los clientes Potenciales Reciban los correos Electrónicos La puede recibir En el correo En el Móvil O en La web O en el iPad Donde usted quiera En el trabajo ¿Verdad? Es cuatro veces Más eficaz Que las campañas En redes sociales Cuatro veces Porque es directo Directo O sea En el muro Aparece todo Pero nunca Le va a decir Claudia La oferta Que estabas Esperando Aquí está Te tenemos Hay varias palabritas Que están vetadas ¿Verdad? Oferta Gratis Hay un diccionario Eso se llama Etiqueta En internet Y la etiqueta En internet Nos dice Que palabritas Están ya vetadas Que si yo la pongo Spam De un solo Los filtros De correos Están bien Agresivos Sobre todo Después de la ley De las mentadas Este Todo lo del RSS Y todo eso ¿Verdad? Que beta Cualquier tipo De invasión A la privacidad Y que la gente Se quejó ¿Verdad? Que estaba Decidiendo Demasiada Publicidad Por la venta De las bases De datos Fraudulentas En las cuales Nosotros Bueno El mayor Es Facebook Ya Facebook Ya no es De Mark Zuckerberg Sino que Él se debe A toda La información Que tiene De todos Sus usuarios Y él vende Información No No le queda De otra Porque ya Todo el mundo Quiere saber Qué es lo que Los demás Quieren El retorno De inversión Es mayor El ROI ¿Verdad? El ROI Es mayor A través Del ROI Nosotros Medimos ¿Verdad? Qué tanto De lo que Invertimos Regresó ¿Qué pasa Si en la campaña Yo invertí 10 mil dólares Digamos que En Facebook Se me pueden Unos 4 mil ¿Y qué tal? Pero gané 20 mil Está justificado Está justificado Aunque no debería De ser Mayor al 10% ¿Cómo se pueden Personalizar Con emojis Y nombres? Es más probable Que los lean Y atiendan Al call to action Como usted Lo puede poner Con los nombres ¿Verdad? Es un mensaje Completamente dirigido Puede ser Puede ser que lo lean ¿Verdad? Claudia Tenemos estas ofertas Para ti Claudia No te lo puedes Perder Claudia Hallamos lo que Querías Claudia Todo es Mi nombre ¿Verdad? Y eso ¿Verdad? Ustedes lo van a ver En programación Volvemos a lo mismo ¿Verdad? En el correo Cuando lo diseñan En ese campo Se ponen dos corchetes De estos corchetes Este cuadradito Y se le pone Username El username Es el campo Que va antes Del arroba En el correo Sabiendo el correo De esta persona A menos que sea Inglés corporativo De repente Le va a decir Inglés corporativo Te tengo algo Para ti Si usted puso El correo De la empresa Mucha gente Pone Princesita ¿Qué sé yo? No sé Un nombre así Como gringo Britney Mi princesita O Britney My princes 0015 Eso es un Correo personal Y así le va a aparecer En el correo Dirigido a princesita No sé qué My princes Todo eso Britney My princesita Así lo va a hacer Son excelentes Para las pruebas A-B ¿Qué es las pruebas A-B? Ya las estuvimos viendo ¿Verdad? Las pruebas A-B Testing Son las primeras Antes que usted Haga el masivo A la Toda la base De datos ¿Verdad? Que tiene de 10 mil Ocupa un poquito 10 Y generalmente Se ocupa Para los mismos De su trabajo El equipo Son 10 4 No sé 5 Se lo mandan Para probar Cómo va a llegar Ahí Muchos correos A veces A nosotros Se nos fueron Que no agarró El campo De programación El username No le puso El nombre A la persona Y decía Username Coma Tenemos esto Para ti Eso es un error Garrafal Una mala imagen De su empresa Y es un errorazo Pues que llegue Un correo así Es terrible Y hay muchas veces En que usted lo va a mandar Y se van a dar cuenta Por el correo Si son 15 mil La base de datos Usted se va a venir Dando cuenta Cuando ya mandó 9 mil Cobrados Ya no le puede decir Al servidor O al servicio De correos Mira fíjate Que me equivoqué En esta palabrita No Borra los que ya mandamos Volvemos a mandar No Le va a volver A cobrar Tiene que tener Mucho cuidado Que ese correo Y hacer esas pruebas A ver Para ver Que todo está bien Que la No se desconfiguró El correo Porque ese correo Está hecho En HTML No se cuantos En Outlook Han tenido Ese Miren Es una consulta Tan Pero tan Normal Que hace la gente En Outlook Que le aparece El montón De imágenes Que no miran Y el correo No aparece Ahí hay un botoncito Donde dice Bajar imágenes Para que usted vea Bien chivo El correo ¿Cuál es la misión? La menor cantidad De imágenes Para que todo Lo textual Sea Código Crudo ¿Verdad? Entonces Las letras Todas las letras Sí se van a leer Tal vez las imágenes No las baje Esta persona Porque están bloqueadas Por el Por el Por el Correo No las va a ver Pero si el texto Sí lo va a ver Porque es texto Texto este Plain Lo que se le llama Ahí le pregunto En Outlook Si quiere ver el correo En HTML O en Plain Text ¿Qué significa? Si es Plain Text Es que solo va a ver Todo Lo va a ver Como letras Todito Pero si le pone HTML Va a ver la versión De la plantilla Que usted ha desarrollado De correo Y la va a ver Nítida Como supuestamente La diseñaron Vaya Entonces Los envíos Masivos Pueden hacerse En automático Usted configura Esa base De datos Y hace un Cruce Eso Aquí viene La diversión Cuando usted Está cruzando Por ejemplo Todos los Todos los De Norteamérica Con los De Centroamérica Cuando hace Esas promociones Por ejemplo Del día O de México Y Centroamérica Ofertas De independencia El 16 De septiembre Es la independencia De México Y todos Los demás Países De Centroamérica Es el 15 Entonces ¿Qué hace? Ah, no Le vamos a ofrecer Un Toda Centroamérica A México Y México A Centroamérica Para que viajen ¿Verdad? Entonces Usted cruza Dos bases De datos Pero usted Puede poner Las variables De estos Lo que vamos A hacer Es que Por ejemplo Las promociones De millas Todos los Que tengan No sé La tarjeta Life Miles O lo que sea O la tarjeta Del viajero Frecuente Les vamos A hacer Esta oferta Ya se reduce La base Y ya usted Pone las variables En las cuales Este correo Se va A mandar La configura Es un envío Específico El que usted Está haciendo Y lo puede dejar Mandando No es que usted Va a estar ahí Hasta que el último No Puede empezar A las Dos de la tarde Que ya es tarde Tendría Tendría que empezar A mandarlo Tipo Nueve de la mañana A más tardar El día Que supuestamente Se va a tener Que recibir ¿Qué le va a pasar Si usted dice Solo hoy? Pero el correo Le llegó Al pobre cristiano Al siguiente día Como a la una De la mañana Ya no le aplica Le va a decir ¿Y de quién Va a ser el error? La compañía Le tiene que dar Este Esa Oferta Al cliente Porque no fue Su culpa Le llegó El correo Tarde Y lo puede Demandar En el cual Pues no Mire A mí Me mandó Y me decía Que solo hoy Yo vine Y quiere Que se Cumpra La promesa De venta Si Pero es que Solo aplicaba Hasta ayer Porque ayer Se lanzó El correo Pero nunca Le llegó A esta persona Hay que tener Mucho Cuidado En eso Mucho 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 Hay bastantes Ventajas Y desventajas Hay gente Que dice Que esta es La forma Más viejita De De mercadeo ¿Verdad? Este fue Como el tatarabuelo De todos Los Los Contactos Directos Con el cliente Pero aún así Sigue funcionando Aún así Sigue funcionando El uno Escoge bien A tu cliente objetivo El buyer persona Ustedes saben Perfectamente Que es el buyer persona Usted va a escoger Usted sabe Perfectamente Quien Va a leer Ese correo Y por qué Por ejemplo Ahorita están Mandando bastantes Del día de la madre ¿Por qué? Porque ya va a ser Ahorita nadie Le interesa Andar comprando Ahorita lo que se vende Son Electrodomésticos Cacerolas Ropa Perfumes La mayoría Son los Los muebles ¿Verdad? Y los electrodomésticos Y las cacerolas Las mamás Cocinan En teoría Las mamás Lavan Las mamás Planchan Pobrecita ¿Verdad? Solo les regalan Para trabajo No les regalan Para diversión Pero bueno Usted sabe Exactamente Quien va dirigido Nuestra cultura Es así ¿Verdad? Para el día De la madre Esos son los regalos Que reciben Salas Muebles Lociones Carteras Cacerolas Hoyas arroceras Eso es lo que Reciben Entonces Usted se tiene que Enfocar En atraer A los clientes Que cumplan Con ese perfil Usted tiene que saber Como dice Nombre Un nombre Y un apellido Es buena estrategia O solo el primer Nombre La mayoría De personas Se llaman Por el primer Nombre Casi siempre Se llaman Por el primer Nombre Género Edad Todas estas son Las variables Con las que usted Va a customizar Su envío Intereses En donde vive Cuanto dinero Gana En que trabaja Que tipo de contenido Consume en línea Si usa O no Redes sociales Cuáles son Sus preferidas Cuanto tiempo Le dedica Cada una Los sitios web Que suele frecuentar Si suele realizar Compras en línea Su personalidad Objetivos Horarios en los que Se conecta Cómo hacer todo eso Por Google Por las indexaciones Encuestas Hay un Hay un Normal Hay un No sé si conocen SurveyMonkey Lo conocen Es otro monito ¿Verdad? Solo que este No es el MailChimp Sino que este Es otro monito SurveyMonkey Mire Ahí hay un monito Crea encuestas Con la plataforma Más popular Le dan Mire Formularios online Gratis Usted puede mandar Su encuesta Y saber todo eso Y se la puede mandar A la base de datos Usted va a cargar Esa base de datos Ojo Procure tener Esa base de datos En Excel O en formato SVG Por lo menos Porque eso es lo que Ocupa El Excel Para mandar Estos correos Lo que van a pedir Es que le suba Ese archivo Excel Con todos Los correos Este es uno ¿Verdad? Para hacer encuestas Y hay unos Que hay Este Los primeros Los puede configurar De usted No sé si hasta 100 Una muestra De 100 Es gratuita Si usted se pasa De 100 Ya tiene que pagar Planes y precios Mire Todo lo que le Le hace 100 mil En respuesta 50 mil Eso ya es una muestra Grandecita ¿Verdad? De la que usted Puede asegurar O no Que es lo que Está obteniendo Y su datos SurveyMonkey Es ahorita Uno de los líderes Del mercado Para encuestas Número dos Para el email marketing Siempre Debe Haber Respuesta O sea que Si usted recibió Un no Es respuesta Si usted recibió Un sí Es respuesta Si usted no recibió Nada También es respuesta Indiferencia Si usted ve En las encuestas Presidenciales El voto indiferente Es respuesta Lo es No hay respuesta Mala Ni mala Ni buena Simplemente La opinión Del usuario Y es la que usted Tiene que tomar En cuenta Si recibe Muchas indiferencias De que no les importan El producto No es atractivo No llama la atención Hay que saber Por qué Entonces Siempre debe haber Una respuesta Tiene que hacer Sentir Al usuario Importante Que él es El objetivo Que usted Trabaja Para él Entonces Tiene que 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 Hacerlo ver ¿Verdad? Mire este Ejemplo ¿Verdad? Hay Hay unos Envíos Que no solamente Es para sacarle Info O por O por vender Por ejemplo Los de navidad Si ahí no va a tener Un retorno Pero si va a obtener Fidelidad Para esos clientes Que le fueron fieles Todo el año Y ahí empieza El montón De Por ejemplo AFP Confía A mí me felicita Cada vez que cumplo años Ellos saben Mi cumpleaños Y me mandan Un correo No me No me regalan Nada Pero me mandan A felicitar En navidad También Gracias por haber Estado con nosotros Todo un año El otro año Esperamos servirte De la misma manera Y bla 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 ¿Verdad? Entonces mire Hola Le dice Y en signo De interrogación De admiración Hola Nombre Ese nombre Va en Corchete Esperamos Te hayan gustado Los contenidos Que preparamos Para ti Y hayan sido De utilidad ¿Te gustaría Profundizar más En una de las danzas Más queridas de México? Entonces seguro Te encantará Este artículo Sobre el guapango Queretense Yo recibo Un correo De Netflix Cuando hay un Extreno Y me dice Claudia Mira Para mayo Tal va a haber Estreno Nuevo capítulo De lo que estás Viendo Buena onda Ay Están pendientes No hombre Se me avisa Cada vez que yo veo Algo de lo que Me gusta Me avisa El Netflix Siempre hay una Respuesta ¿Cuál va a ser Mi respuesta? Cuando yo le haga Clic Ya sabemos ¿Verdad? Ir a Netflix Ahí ya me cachó Le mandé un correo Y me hizo caso Dale El 3 es Dale la opción De retirarse No sé si usted Pero sí Ya debería De haberlo visto El inbound marketing Y el outbound marketing A ver ¿Qué es el inbound Y qué es el outbound marketing? Chiquillos ¿Qué me puede responder? ¿Oli? ¿O escojo dedocráticamente? A ver La lista El outbound marketing Es como El marketing Que se hace Como dentro de Podría ser Dentro de las empresas Ajá Y el Outbound marketing Es como Afuera de Pero no entiendo Si es como Afuera de las empresas O No entiendo Exactamente Esa parte El inbound marketing Es todo Lo que usted Hace Como promoción Que está Por fuera Perdón Que está Que está por dentro Pero que no Es invasivo O sea Usted no puede Obligar a nadie A que se quede A que reciba Sus correos A que le acepte Que cada Que le Casi como el Wendy Vea que le avisa Tres veces al día Casi que hay hamburguesas Tiene que haber Una opción En la que usted Le diga No recibir Más correos De Wendy's Tal si yo soy Vegetariana Cero Hamburguesa Pues No me interesa Entonces usted Tiene que saber Verdad Hasta donde Puede ser Ese El El Outbound Y el Inbound Son partes Del mismo Marketing Solo que En una En el Mailing Verdad Que es como La estrategia De correo Electrónico Esas son Inbound Usted Atrae De algo Que está Fuera Hacia Adentro Eso es Lo que está Pasando Entonces Tiene que haber Una Una opción En la cual Usted le Diga Si se Quiere dar De baja Si no le Interesa Seguir recibiendo Su correo La mayoría De veces Le pregunta Mira ¿Por qué Te vas? Y le da Opciones No me gustó No me interesa No tengo Pisto Ya no puedo Seguir pagando Este Otras razones Encontré Otra mejor Y Y Y usted Les opina Y Todo eso Va para Métricas Para variar Y Sinceramente No es una Mala opción Preguntar Fíjense Es Mejor Óigame Esto Es Mejor Sacar A la gente Que no Sirve De nuestra Base De datos Y solo Conservar A la gente Que si sirve Pueden ser Los que menos Haya Pero por lo Menos Esos son Fieles Y no El otro Gran montón Que solo Están Sin hacer Nada Porque solo Hacen bulto Y ese bulto No le sirve A usted Cuatro Personalización Y diseño De los Correos Ponga el Nombre De la De la De la Persona No hay Problema Diríjase Dicen que no hay Mejor música Que escuchar Nuestro nombre Sobre todo La persona Que yo amo Que tal Si de repente Yo Me gusta algo Verdad Y veo un Correo Fulanita Con mi Nombre Puchica Excelente Ayer salió Un correo De la Curazao Que los Primeros Treinta Creo O trescientos Que Compraran Más de Trescientos Noventa y nueve Pesos Les iban a regalar Una entrada Para el Concierto De Juan Luis Guerra Que es el Siete Doble La entrada Que le parece Y el Correo Decía Quisiera Hacer un Pes Quien No se puede Esa Canción No están Violando Las leyes Del Marketing No fue Spam Ese Correo A mi Me Noventa y nueve Para tener dos Entradas Mejor las compro Directas La verdad Es que no sé Verdad Es que tanto Es Que tanto Cuanto valen Pero me llamó la atención La estrategia Cuatro Personalizas Perdón Cinco Frecuencias De los envíos Puede ser Cada semana O cada dos De preferencia No deje Pasar Mucho Tiempo Si no El cliente Se puede Olvidar Que se Suscribió Y Van a Catalogar Los mails Como Spam Se le va Olvidar Al cliente Que le dio Si quiero Recibir Tus correos Y de repente Híjole Quien es Este Yo no Sé Y Como no Lo reconoce Lo va a Mandar A spam O al Basurero Tiene que Tener una Buena Frecuencia Para saber Como Cuánto Seis No olvides Los emails De Temporalidad Y Promociones Temporalidades Por temporada Ya sabemos Todos El colegio A principio De año O antes La puede ser Empezar A hacer Tipo Noviembre Porque Los colegios Ya Empiezan A aprovechar El aguinaldo Para que El otro Año Ya Febrero San Valentín La fecha Que más Se vende Señores No es El día De la Madre Para Nada Tanto Que Es De Marketing Eso Pero No La fecha Más Importante A nivel Global Es El día De San Valentín Es cuando La gente Más Vende No se Vende Más En Black Friday Se Vende En San Valentín Y ¿Y Que Sigue Semana Santa Día Del Padre Día De La Madre Septiembre Día La Independencia Agosto Primero Antes La Vacación La Vacación De Agosto Fiestas Patronales Septiembre Independencia Octubre Halloween Noviembre Creo que Noviembre Es Mes Que No Mucho Si Fuéramos México Pues Sí Pero El Día Los Muertos Y Diciembre Navidad Igual San Valentín Vence A Navidad Es La Fecha Más Comercial A Nivel Mundial Entonces Usted Tiene Que Estar Pendiente De Las Temporadas Y De Las Promociones En Estados Unidos Hay Un Listado Si Usted Lo Puede Conseguir Hágalo Todos Los Días Del Año Hay Un Día Que Celebrar Hay Un Día Del Sorbete de Chocolate Por Pamado Y Tonto Que Parezca Black Friday En Noviembre Si Black Friday Y Está Y El Siguiente Después Del Black Friday Como Se llama Es Ciber Monday Eso Ciber Monday Correcto Ahí Está Ahí Está Bueno Ya Le Están Quitando La Curacao El Posicionamiento De Tener Ellos Solo Black Friday Todo Mundo Se Quejó Así Que No Puede Parece Que Le Van A Quitar La Exclusividad Bueno Siete Se Pueden Utilizar Emoticones Si Si se Pueden Utilizar Emoticones Pero Osea Tienen Que Saber En Que Y Por Qué Porque Muchos Se Ve Un Correo Bien Corriente Hay Muchos De Estos Servidores De Correos Que Algunos Son Gratuitos Pero Le Meten El Puño De Emoticones Y El Montón De Publicidades Que No Son Nada Relacionadas A Tiene Que Cuidar Todo Eso Para Ver Qué Es Lo Que Puede Hacer O No Puede Hacer Vaya Respondido Aquí Verdad Entradas Nadie Pasa Por Ahí Sin Que Ellos Se Den Cuenta Ajá Ok Miendo Tele Bueno Tenemos El Laboratorio Hay Que Resolverlo Elección Múltiple Son Siete Preguntitas Es Lo Que Nos Falta 839 A Ver Uno Que Es Una Red Social Pregunta Página Web En La Que Los Internastas Compran Cito Web Para Fomentar El Ocio Página Web En La Que Los Internautas Intercambian Información Personal Y Contenidos Multimedia De Modo Que Crean Una Comunidad De Amigos Virtual Interactiva Cito Web De Entretenimiento Dos ¿Cuál Es La Red Social Más Popular Del Mundo Instagram Facebook Whatsapp O Youtube ¿Cuál De Los Cuatro Es El Más Popular Tres Para Seleccionar La Red Social Correcta Por Medio De La Cual Nuestro Marketing Digital Será De Los Siguientes Indicadores Ubicación Geográfica De Nuestro Potencial Comprador Sexo De Nuestro Potencial Cliente Comprador Edad Todas Las Anteriores Son Correctas Está Fácil ¿Cuál De Los Siguientes Es El Significado Más Acertado Para La Sigla SEO En Español Búsqueda De Motores De Optimización Optimización Para Votores De Músqueda Optimización Para Búsqueda De Motores Motores De Optimización De Búsqueda Fácil También Cinco ¿Cuál De Los Siguientes Es Un Ejemplo De Motor De Búsqueda Facebook Google YouTube Instagram Regalada Seis Al Momento De Visitar Web La Web Los Motores De Búsqueda Envían Arañas Por La Web Para Encontrar Contenido Relacionado A Nuestra Búsqueda Las Cuales Seguían Por Medio De Página Web Más Bonitas Página Web Nuevas Página Web Con Popularidad Y Autoridad Y Página Web De Alto Presupuesto También Regalada El Posicionamiento Natural O Orgánico Es El Que Logra Una Página Web Al Posicionarse Dentro De Los Primeros Lugares De Los Motores De Búsqueda De Forma Espontánea Sin Que Medie Una Campa Publicitaria Posicionarse Dentro De Los Lugares De Motores De Búsqueda Por Medio De Las Campañas Publicitarias Pagadas Posicionarse Dentro De Los Primeros Lugares De Motores De Búsqueda Por Medio De Campañas Publicitarias De Alto Presupuesto Y Posicionarse Dentro De Los Primeros Lugares De Los Motores De Búsqueda De Forma Propiciada Sin Que Medie Una Campaña Publicitaria Y Color Incolorado Esta Unidad Se Acabada Necesitamos Ver Porque Yo les Tenía Un Videito Para Que Les voy A ofrecer Un Contenido Extra Verdad Que Es El SERP El SERP En Google Que Es Eso Es Bien Amigo Del SEO Y Del SEM Search Engine Optimization Y Search Engine Management Hoy Aparece El SERP Que Es Otro Concepto Para Lo De Google Vea Se Lo Voy A Poner Para Que Lo Oigan Uy ¿Dónde Está Él Hola Mis Amigos Bienvenidos Una Vez Más A Nuestro Canal A Aprende Cómo Hacerlo En Esta Oportunidad Estaremos Hablando De Los Tipos De Ser En Google Pero Antes De Comenzar Queremos Invitarte A Que Te Suscribas Y Active La Campanita De Notificaciones Para Que Puedas Estar Al Tanto De Los Temas Más Novedosos Que Traemos Para Ti Quizás Hayas 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 Escuchado Leído Sobre Los Ser Pero Realmente No Tienes Una Idea Clara De Lo Que Son Pero No Te Preocupes Porque Hoy Estamos Aquí Para Brindarte Toda La Información Que Necesitas Saber Al Respecto A Continuación Hablaremos Sobre Los Tipos De Ser En Google También Verás Que Son Y Como Funcionan Además Conocerás Otros Aspectos Que Primero Que Nada Cuando Hablamos De Ser Nos Referimos A Las Páginas De Resultado De Los Motores De Búsqueda Pero Ahora Bien En Vista De Que Los Ser De Una Búsqueda En Google Determinan Como Aparece Nuestro Sitio En La Primera Página De Google Como Por Ejemplo Supongamos Que Clasificamos Nuestro Sitio En La Página De Google Bajo Una Buena Palabra Clave Que Puede Ser Cómo Iniciar Un Blogger Muy Bien Ya Formamos Parte De Un Share Y Eso Es Excelente Hasta Que Comenzamos A Ver Que Las Características De Ser Van Empujando El Resultado Número Uno Por Debajo De La Barra De Búsqueda Quedando En Un Lugar Donde Apenas Se Ve En Primera Pantalla Y Eso Que Estamos Aún En Página Uno Cuando Estar Tan Cerca Del Pliegue Esto Se Traduce En Pocos Clips Es Allí Donde Destaca La Importancia De Tener Una Buena Posición Dentro De Marketing Para Proporcionar Nuestra Presencia En La Web Es Una Manera De Decirle Al Mundo Que Estamos Allí Y Que Ofrecemos Un Producto Y La Forma En Que Funciona Es Mediante Una Táctica De Creación Y Repartición De Contenidos Relevantes O Relacionados Con Bien Que Ofrecemos Educando Entreteniendo E Informando Al Futuro Cliente Sobre Nuestros Servicios Con Ser Se Puede Aumentar Nuestra Visibilidad En Internet Aumentar La Interacción Con Nuestra Marca Diminuir Los Costos Por Adquirir Un Cliente Y Aumentar La Confianza De Público Y Mejorar La Experiencia Por Venta En Vista De Que Los Primeros Resultados De Google Son Por Lo General Los Más Relevantes Y Son Aquellos Resultados En Los Consumidores Depositan Su Intera Confianza Ya Que Se Ha Comprobado Que Aproximadamente El 75% Nunca Pasa De La Primera Página De Resultado La Posición Se Ha Convertido En Algo Tan Importante Y Necesario Que Ha Estado En Constante Crecimiento Dentro Del Sector Digital Dicho Crecimiento Que Ha Traído Como Consecuencia Un Aumento Considerable En La Antención Hacia Disciplinas Como Optimización Oseo Que Se Tratan Los Resultados Orgánicos O Gratuitos Mostrados En El Buscador Se Que Se Refiere A Los Resultados Pagados O Ofrecidos Por La SER En Forma De Anuncio A Continuación Describiremos Ambos Tipos De SER Los Primeros Son Orgánicos Consiste En El Listado De Páginas Web Que Aparecen Como Resultado Del Algoritmo Del Motor De Búsqueda Los Profesionales Resultados De Los Ser Orgánicos Dichas Búsquedas Que Se Cruzan Pueden Ser Informativas Como Aquellas En Las Que Los Usuarios Esperan Encontrar Información Sobre Determinados Temas Como El De Un Personajo Histórico En El Que No Tendría Acaso Colocar Ningún SER Pago Como Anuncio Ya Que La Búsqueda Personaje Histórico Posee Una Baja Intención Comercial Ahora Bien Anunciante Tiempo Atrás Estos Resultados Se Limitaban A Pequeños Anuncios Basados Sobre Todo En Textos Que Se Mantraban Arriba Y A La Derecha De Los Resultados Orgánicos En La Mayoría De Casos Sin embargo En Actualidad Los Resultados De Pago Pueden Optar Una Amplia Gama De Formas Como Docenas De Formatos Publicitarios Que Se Adaptan A Las Necesidades De Los Anunciantes Bueno Mis Amigos Hemos Llegado Al Final De Nuestro Video Pero Recuerda Que Si Quieres Una Información Más Detallada El Enlace De Este Artículo Lo Podrás Encontrar En La Parte Inferior Ahora Bien Si Te De Lo Que Es La Palabra SERP Que Es Search Engine Response Page Que Son Los Ejemplos Y Cómo Funcionan Estas Páginas Que Son Súper Importantes Ahora Le Voy A Poner Otro Que Este Es Como Hay Una Hay Una ¿Cómo Es Que Se Se Ama Escuela Que Se Pueden Escribir Bastante Es Gratuita No Sé Si Han Oído Hablar De HubSpot H V S P O T HubSpot ¿Quién Ha Oído Hablar De HubSpot Vas Ver Tal Viendo El Logo Se Acuerda HubSpot Está En Español Y Está En In 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 El De España Hay Una Academia Academia De HubSpot Hay Gente Que Pide Gente Que Pueda Manejar Esto Porque Es Un Software Bastante 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 Que Es Un CRM Este CRM Hace Un Montón De Métricas Y Puede Hacerlo Pero Lo Importante Es Que Ellos Tienen Una Academia En Esta Academia Pueden Tomar Cursos Gratuitos Para Usar La Plataforma De Ellos Entonces Tengo Por Aquí Un Videito En Alegre Que Se Lo Deje Ahí En El Grupo ¿Verdad? Pero Para Asegurarnos Que Lo Vamos A Ver La Estructura De Un Correo Electrónico Perfecto En 2022 O sea Que No Estamos Tan Distanciados ¿Verdad? Eso es lo que Estamos Viendo Ahorita Mire Esa Esa La Como La Página ¿Verdad? No Es Que Haya Un Correo Electrónico Perfecto ¿Verdad? Si Siempre Alguno Le Va A Sacar Como Un Gallito ¿Verdad? Va A Decir No No Puede Ser ¿Verdad? Este Yo Todo Lo Tenía Perfecto Y Depende De El Del Concepto Que Estamos Haciendo ¿Verdad? Miren La Estructura De Un Correo Electrónico Tiene Tres Partes Importantes Claves El Encabezado O El Famoso Header El Cuerpo O El Famoso Body Y El Tres Que Es El Pie De Página Que Es El Pie De Página Es El Famoso Footer ¿Verdad? Es Lo Que Debe De Tener Su Correo Electrónico Entonces Encabezado Miren Línea De Asunto Los Primeros Elementos Que Usted Tiene Que Tener ¿Verdad? Que Es Cuando Todavía No Entrado Y Usted Está Compitiendo Con Los 30 60 80 Correos Que Esa Persona Acaba De Recibir Usted Tiene Que Tener Algo Muy Claro Y Es La Información Por ejemplo Cuando Mis Pedidos De Amazon Han Sido Enviados Me Dice Mira Ya Ya La Despachamos Vea Tu Orden También Me Dicen Ya La Entregamos Hoy Están Acostumbrando A Poner Una Foto De Cómo Dejan Las Cosas Donde Las Entregan También Verdad Para Que La Vean No Aquí Nunca Vino No Si Mira Aquí Te La Dejé Todo Eso ¿Verdad? Pre Encabezado Miren Pre Encabezado Es Lo Que Yo Voy A Ver En La Lista De Correos Antes De Llegar A Abrir Ese Correo Miren Lo Que Dice Llévate Una Recompensa Momiji Beauty Guión T Puntos Suspensivos No Le Dejan Ir La Gran Letanía Tu Estado De Cuenta Puntos En Momiji Mucha Gente Va A Decir Ah Yo Quiero Ver La Recompensa Otros Van Decir No Yo Quiero Saber Cuántos Puntos Tengo Pre Encabezado De Ahí Que Nombre Y Remitente Y Dirección De Correo Mire Sandy De Comadre Claudia De No Sé Puede Ser Que De 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 Roberto De Almacenes Simán O Casandra De Wendy's Pero Tiene Que Ser Alguien No Es Un X O sea Estamos Con Humanos El Correo Lo Envió Un Humano No Lo Envió Un Servidor De Correos Dirección De Respuesta Mire Aparece Quien Lo Envió Sandri De Comadre Entre Paréntesis Sandy Arroba Comadre Punto Com La Fecha Cuando Lo Envió Dirección De Respuesta A Donde Lo Va Enviar Si Hay Una Respuesta Muchos Fallan Poniendo En Esto Dirección De Respuesta Info Arroba Comadre Punto Com Ese Info Genérico No Hay Una Persona Exacto No Hay Nadie Que Se Hame Info Ni Información A Menos Que Haya Un Departamento Encabezado Que Haga Todo Eso Pero No Siempre Siempre Se Hace Eso Más Que Todo El Info Es Para Equipe Cómo Aprovechar El Máximo Del Cabezado Para Tus Objetivos De Email Marketing La Línea Del Asunto Nos Dice Algo Muy Importante El 69% De Los Correos Electrónicos Recibidos Se Marca Como Spam Ya Sabió Usted Eso Solo Por La Línea Del Asunto O sea Que Ni Entran A Verlo Simplemente Por El Asunto Que Es El Tema Del Correo Solo Por Eso Ya Lo Mandan Al spam Mire También Tiene Que Tomar En Cuenta Esto Hasta Un 78% De Apertura De Correos Electrónicos Se Hace A Través De Dispositivos Móviles Que Significa Tengo Poquito Para Escribir Porque El Móvil Es Más Chiquito Poquito Para Decir Lo Más Importante Tiene Que Pensar Antes Que Le Ofrecer Que Estoy Ofreciendo Estoy Informado Sobre Una Nueva Condición Voy A Lanzar Un Nuevo Producto Y Quiero Que Todos Se Enteren Tiene Que Saber Qué Es Lo Que Va A Hacer Está Está Esta Esta Herramienta Se Se llama Co Schedule Estas Son Como Las Palabras Que Le Ayudan A Poner Un Encabezado Importante O Un Tema De Correo En La Lista De Las En Lista De Correo A La Primera Pantalla Que Usted Mira En El Correo O En Su Correo Mejor Dicho Y Aquí Está Mire 100 Palabras Que Hacen Que Decrezca El Título Del Email Cuando Se Abre Miremos 100% 100% Genuino Bateado Spam Número Uno Bateado Access Anunciando Anunciando Alerta Aplicar Ahora Atender Hacerse Miembro El Mejor Precio Billing Presupuesto Cancelar Celebridad Certificado Liquidación ¿Qué ¿Qué le Parece Todas Estas Palabras No Las Debe Usar Porque Inmediatamente Le Baja Solo Con Esa Palabra Usted Ya Le Va A Decir Al Usuario No No Me Veas Eso Esa Lo que le Está Diciendo Ahora Las 100 Palabras Que Incrementan 100% Off 100% Off Es que Estás Porcentaje Perdón Porcentaje Off Es Descuento 24 Horas De Ofertas Acerca Agregar Aviso Disponible De vuelta En Stock Mejor Nueva Marca Breaking Celebrar Felicidades Contenido Concurso Continúa Curso Diariamente Y así Sucesivamente Son las Palabras Que Se Toman En Cuenta Pueden Como les Repito Métanse A HubSpot Y Hay Una Academia Donde Hay Cursos Gratuitos Usted Lo Puede Cursar Recibe Este Cómo Es Que Se Lama Su Certificación Y Todo Eso Le Sirve Para Su Currículo Mire Aquí Hay Una Guía Sería Bueno Que La Bajaran Descarga Gratis La Guía Para Ejecutar Y Medir Campañas De Email Marketing Esa Información Importante Ellos Ellos Entregan Mucha Información Importante Mucha Mucha Tienen Buen Nombre A nivel De Mercadeo Para Herramienta De Gestión De Campañas Es Muy Buena Herramienta Mire Obtener HubSpot Gratis Le Aconsejo Que Lo Haga Bueno Vamos A ver Vamos A pasar La Lista No Lista Hoy Es Cinco Aquí estoy Alejandra Saray No Carlos David Flores No Carlos Orlando Rivera Abelar Buenas Noches Presente Gracias Dani Ernesto Campos No Está Daisy Carolina Presente Edwin Alexander No Edwin Vladimir Estela De Los Ángeles Reyes Presente Gracias Jacqueline Andrea No Jennifer Vanessa Presente Gracias José Cristóbal Presente Gracias José David Gaitán Josie Cruz Josie La vi Temprano Juan Antonio González Torres Tampoco Carla María Lisset Presente Gracias Catherine Catalina Buenas Noches Presente Gracias Kelly Patricia No Ligia Bericeita No Melvin Iván Presente Gracias Mónica Esther Figueroa Buenas Noches Presente Gracias Noé Alexander Borja Buenas Noches Presente Gracias Oscar Orlando No Está René Alberto Ramírez Buenas Noches Presente Gracias Silvia Yolanda Una Una Dígame El día Yo me conecté Pero por el lugar En donde estaba La señal era malísima Entonces no pude Conectarme correctamente A la clase Pero si estuve por acá Quiero ver René Alberto Ayer Vaya Se la cambié Este Vilma Mercedes Presente Wilfredo José Presente Ok Yesenia Noemi No Lick me tomó La asistencia Soy Yolanda Yolanda ¿Dónde está? Y mi compañero Entonces no sé Si me habrá tomado La asistencia Silvia Yolanda Sí se la tomé Ajá Yesenia Noemi No Natalie Elizabeth Alejandro Mendoza No Vale Bueno Comentarios De todas las semanas Que hemos aprendido Lo que hemos visto Lo que hemos avanzado Todo está clarísimo 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 Como chata Una de dos ¿Están en la luna? ¿O están entendiendo todo? ¿Por qué no contestan? No Hay bastante información La verdad que es bien interesante Yo honestamente Nunca había escuchado Este último Esta web Que nos dio La de HubSpot Ajá Y no sabía Que daban Curso-curso gratis Sí Se la voy a poner aquí Pónganlo en el Google HubSpot Academy Ya aquí la tengo En español Vea Puede hacerlo Puede hacerlo Cursos y certificaciones online Eso es importante Hoy está de súper moda Las certificaciones En todas Las carreras La carrera Pero usted puede ser No muy No plus ultra En otras cosas Pero si está certificado Aunque no haya terminado La carrera Es importante ¿Verdad? Sí me interesa Porque es un CRM Yo ocupo bastante Un diferente CRM Por lo que trabajo Ajá Chivo aquí Espéreme Que quiero ver Que todavía tenemos Un videito ahí pendiente Que Puede tener Le mandan también Boletines Si usted quiere Se puede suscribir Es interesante Toda la información Que mandan Quiero ver Donde es que tenía Yo el videito Que me gustó Como se veía Para que lo Vieran Habla de todo Mira Tendencias De marketing Digital Software CRM Gratis Que es Hubspot Todo le puede hacer El de las tendencias Ahora ve Vamos a ver Tengo aquí las zonas Este Descarga aquí Previa un videito Para que este A la hora de enviar Un correo Para ofrecer Tus productos O servicios Es crucial Que cuentes Con una comunicación Concisa Y eficaz En promedio Cada día Una persona envía Y recibe Cerca de 120 a 126 Correos de negocios Este es un número Que aumenta A medida Que una persona Gana más Autoridad Y responsabilidad En una organización Al tener en cuenta El gran volumen De correos electrónicos Que enviamos Y recibimos Todos los días Es más que evidente Que la redacción Debe ser clara Precisa Y relevante De otro modo No será fácil Hacerse notar En la bandeja De entrada Del correo electrónico De alguien Por eso Hemos recopilado Varios ejemplos Que pueden inspirar Tus propios Correos de ventas Por supuesto Ten en cuenta Que la selección Que compartiremos Contigo Es únicamente Un punto de partida Sobre el cual Debes crear Tu mensaje Adicionalmente En la descripción Del video Hemos dejado Nuestras plantillas De correo electrónico Las cuales puedes Descargar De manera gratuita Siguiendo el enlace Que allí se encuentra Con ellas Podrás conectarte Con tus clientes Independientemente Del grado De ocupación En el que se encuentren Ahora sí Vamos Primero Escribe un asunto Impactante Las líneas de asunto Para cualquier correo Electrónico De ventas Son como La cereza Del pastel Son la parte Que todos ven Independientemente De si la comen O no Por lo tanto Es esencial Hacer que te vean Hazlas personales Agrega el nombre Del cliente potencial Y o el nombre De su empresa Segundo Presenta tu producto O servicio Y sus beneficios Tu misión Es condensar Los beneficios En una sola propuesta De valor Es tentador Simplemente Enumerar Las características Del producto Pero tienes que ser Preciso Y contarles Cómo tu producto Puede beneficiarlos Tercero Derriba las dudas Adelántate A las oficiones Del prospecto Respecto De tu producto O servicio Responde con sinceridad Todas las dudas Que podrían presentarse Y argumenta Por qué tu producto Vale la pena Para ellos Puedes aprovechar Para mencionar Cómo implementar Tus herramientas Productos O servicios Mejorará El desempeño Del sitio web De la empresa Que estás contactando E incluye Un enlace Para saber Más al respecto Cuarto Habla de casos De éxito Los testimonios Son una parte Esencial A la hora De cerrar ventas Elimina Algunas de las dudas Que un cliente potencial Podría tener Al hablar De los clientes Con los que has Trabajado Y los proyectos Más destacados Que has realizado Con ellos Incluye Enlaces A los testimonios U otros recursos Que sustenten Tus afirmaciones Esto también Puede funcionar Si agregas Reseñas U opiniones Que se han publicado En medios de prestigio Relacionados Con tu industria Y mercado Quinto Incluye Diferenciador Y precio Pregúntate ¿Por qué Ese cliente potencial Debería elegirte En lugar De tu competencia? No necesitas Un argumento Que hable mal De otros O reducir El precio De tu producto Para vencer A tus competidores El secreto Dependerá De cuánto valor Puedes agregar A tu producto Y cuánto valor Le demuestre Este correo A tu cliente Principal Sexto Ofrece Una garantía Ofrece algún tipo De garantía Que haga Que te conozcan Y sepan De ti como agente En caso De que no vayan A comprar Tu producto O servicio En este momento Anima al cliente A solicitar Más información Ofrece Descuentos Cursos gratuitos O material extra Que agregue Valor A este correo Recuerda Que tus prospectos No tienen tiempo Para leer Correos electrónicos Largos Y llenos De frases comunes Asegúrate De que tus correos Electrónicos No griten Tengo que venderte algo Sea amable Directo Y siempre ponte En el lugar De esa persona Esperamos que este video Te haya sido de utilidad Hasta la próxima Bueno chiquillos Nos despedimos Aquí 907 Viernes Sábado chiquito Así que Bueno Un gusto Haber estado Con ustedes Si no hay preguntas Comentarios Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias Claudia Bueno Disfruten Lunes Clases 8 Cuídense Bye Buenas noches